intel y amd guía simple de procesador y placa madre ensambles pc gaming directo al grano muy simple hoy edición noviembre 2024 voy a empezar desde lo más sencillo paciencia que quiero llegar a todos hoy hablaremos de procesador y placa madre de lo que hay disponible en el mercado en total son ocho piezas imprescindibles para armar una torre procesador placa madre memoria ssd gabinete fuente tarjeta gráfica y disipador para el procesador estas dos últimas podrían ser opcionales en algunas configuraciones porque hay procesadores que incluyen un disipador y que también integran gráfica los procesadores que incluyen un disipador suelen ser los de gama baja la caja es más grande precisamente porque traen un disipador muchos procesadores tienen también capacidades gráficas integradas y no requieren de tarjeta gráfica la mayoría de los jugadores preferiremos comprar una tarjeta gráfica sí pero qué fácil es recomendar a todo el mundo comprarse una gráfica no pero una gráfica cuesta cuesta plata cuesta billete si no tenemos mucho presupuesto para esto o no necesitamos gran cosa de gráfica podemos conformarnos también con una integrada porque no aunque sea temporalmente podemos dejar la gráfica para después la tarjeta gráfica dedicada es la que se compra y se instala la tarjeta gráfica integrada ya hace parte del procesador y se usa por el conector display port o hdmi de la propia placa madre para elegir tenemos bastantes opciones a pesar de que sólo hay dos marcas tenemos mucha variedad en amd lo más reciente ryzen 5 ryzen 7 y ryzen 9 de la serie 9000 8000 y 7000 lo más antiguo pero aún vigente ryzen 5 ryzen 7 y ryzen 9 de la serie 5000 en intel lo más reciente core ultra 5 core ultra 7 y core ultra 9 serie 200 lo más antiguo pero aún vigente core i5 core i7 o core i9 de decimosegunda decimotercera o decimocuarta generación y el patrocinador de este vídeo eres tú muchas gracias por estar aquí por ser parte del canal tu visita es un tesoro me ayuda mucho y si quieres darme una manito extra te dejo algunas opciones puedes suscribirte amazon prime gratis por 30 días es decir te suscribes a amazon prime con mi enlace que está en la descripción y si quieres cancelar la renovación y no hay problema se termina el mes no se renueva no te cobran otra opción es unirte a la membresía del canal que también es una suscripción muy barata y estaré dando prioridad de respuestas en los comentarios también empecé a subir vídeos sin editar que son vídeos míos que nunca vieron la luz nunca salieron al público no me gustaron o tienen errores o no me dio tiempo no sé entonces eso los voy a ir subiendo como sólo para miembros del canal también para que curiosen ahí continuamos mientras más alto es el número 5 7 o 9 mientras más alto más núcleos tiene también existen algunos core y 3 y ryzen 3 y otros modelos más económicos que no tomar en cuenta ok vamos a hablar de 5 para arriba en intel los procesadores con una letra que permiten frecuencias superiores y a veces incluyen más núcleos que los procesadores que no son acá los procesadores con una letra f no tienen gráficas integradas en caso de que no vayas a comprar una tarjeta gráfica los core ultra integran gráficas que son mucho más decentes que las de los core y pero en todos los casos son gráficas sencillas para el escritorio y poco más no son para jugar videojuegos triple a en amd cambian algunas cosas en la serie 9000 y 7000 los que tienen una x van a frecuencias mayores todos incluyen gráfica todos los que no sean efe todos con x o sin x tienen gráficas gráficas integradas al igual que intel aunque son muy sencillas y prácticamente sirven sólo para el escritorio son incluso mucho más simples que las de los core ultra se parecen más a los de los core y los que tienen una efe no tienen gráficas integradas igual que intel en esta nomenclatura pero en la serie 8000 los que tienen una g se denominan apu y tienen una gráfica buena buena para ser integrada el 8700 g tiene la mejor de las integradas y su gráfica equivale aproximadamente al poder de un tercio de una gráfica dedicada de gama baja le sigue el 8600 g y ya del 8500 g para abajo no te lo recomiendo porque su gráfica integrada ya no son tan potentes aunque siguen siendo el doble de buenas que las de los ryzen que no tienen el g con los ryzen 8600 g y 8700 g si se puede jugar algo los mejores para jugar si no pretendes comprar tarjeta nunca son los 8700 g y 8600 g pero los mejores procesadores de amd para jugar combinándolos con una tarjeta gráfica son los ryzen que no terminan en g y particularmente los mejores de los mejores son los x 3d que tienen más caché de nivel 3 y por último en los más viejitos en la serie 5000 hay algo que cambio en los 5000 no existían las gráficas integradas en ningún modelo que no sea que los 5700 g y 5600 g fueron muy buenos no están tan buenos como para comprar los nuevos ahorita a menos que esté actualizando un ensamble m4 viejo algo así te sirva pero no me compres un 5600 g ahorita en 2024 2025 no te conviene si te vas a armar algo con am4 por cuestiones de precios porque vas a meter una gráfica y te metiste un 5700 x 3d algo así puede ser puede ser tanto en los viejos como en los nuevos todos los ryzen que no son g tienen mejor conectividad y más caché y son los más adecuados para combinar con tarjeta gráfica dedicada los ryzen que terminan en g sacrifican caché de tercer nivel y sacrifican líneas de pc y express por lo que aunque tienen mejores gráficas integradas no son mejores procesadores si puedes hacer esa combinación si es necesario si ya lo tienes pero no armes un equipo nuevo desde cero con un procesador g si en tu presupuesto hay una tarjeta gráfica en cambio en los intel no hay sacrificio de conectividad por tener gráficas pero tampoco hay procesadores con gráficas equivalentes a los mejores apu de amd las mejores gráficas de inter están como decían los core ultra son muy superiores a las de los core y son también superiores a las de los ryzen 9000 pero no se acercan a un ocho mil setecientos g ni siquiera un ocho mil seiscientos g los gráficos de los core ultra estarían más o menos entre un cinco mil seiscientos g uno ocho mil quinientos g por ahí en intel tener una gráfica integrada no representa un sacrificio en amd en los procesadores g si así dividimos estos procesadores en cuatro grupos y para cada uno de estos cuatro grupos de procesadores hay un grupo de placas madres identificables según su socket no puedes instalar un core ultra en una placa madre que no sea para core ultra no puedes poner un core ultra en una z790 las placas para core ultra son unas y las placas para core y son otras lo mismo pasa con amd las placas para ryzen 7000 8000 y 9000 son unas y las placas para ryzen 5000 son otras en intel tenemos los más recientes lga 1851 que son para los core ultra y los anteriores son lga 1700 lga significa que los pines están en la placa madre y el número es la cantidad de pines 1851 pines en amd tenemos los más recientes am5 que es lga 1718 que ocupan los ryzen de 7000 para arriba y los anteriores los ryzen 5000 son am4 de tipo pga 1331 y pga significa que los pines están todos en el procesador y no en la placa se enchufan podría suceder que una placa madre siendo del mismo socket no soporte a un procesador en específico en este caso hay que consultar en la tabla de especificaciones del sitio web de la marca la mayor parte de las veces una actualización de bios resuelve todas las incompatibilidades pero como identificó el socket contando los pines 1 x 1 1 2 3 4 si son 1851 entonces es para core ultra no mentira que me está contando esa vaina no escucha no disculpa es un chiste malo las gamas de placa madre vienen identificadas principalmente por el chipset que incorporan el chipset es fabricado por la propia marca del procesador amd de fabrica chipset para las placas madres de amd e intel fabrica chipset para las placas madres de intel las principales ensambladoras para el mercado gaming son las compañías taiwanesas asus en si gigabyte y as rock suelen haber tres o cuatro gamas de chipset y van por generación para los intel más reciente los core ultra o lga 1851 los chipset disponibles empiezan en la serie 800 y a la fecha de edición de este vídeo sólo tenemos la gama alta z 890 el cual viene con thunderbolt integrado estamos a la espera de los modelos b y de los modelos h que serán más simples y más económicos para los intel anteriores los de décimo segunda décimo tercera y décimo cuarta o lga 1700 tenemos todos estos de la serie 600 y 700 en amd am5 hay una serie 600 también que no es el mismo 600 de intel es otros 600 estos son los 600 de amd y estos son los 600 de intel y luego también en amd está la serie 800 con los cuales a la fecha de este vídeo tenemos sólo la gama alta x 870 y x 870 e que se diferencian del x 670 por tener usb 4 que es el equivalente es la versión estándar de thunderbolt 4 usb 4 es equivalente tiene los mismos estándares que thunderbolt 4 y seguramente también saldrán más modelos de la serie 800 de amd los b 850 serán más económicos y tendrán menos cosas obviamente serán gama media lo que hay es la gama alta ahorita tanto en intel ultra como en amd sólo nos queda la gama alta lo que pasa que con amd todavía tenemos las opciones de la serie 600 de 650 x 670 eso lo tenemos en amd porque este socket ya tiene más de dos años en el mercado en cambio en intel como acaba de salir sólo tenemos la gama alta que es el z 890 y ya aparecerán los demás ya creo que en enero viene el bec 860 por ahí para m de am4 es decir los 5000 los viejitos tenemos toda esta lista hasta la serie 500 esto que ves en pantalla soportan los raíces en hasta el 5000 pero si vas a comprar lo nuevo tiene que estar barato y tiene que ser de 550 x 570 para que valga la pena digo porque ya esta generación pasó entonces tanto en intel como en amd si vas a comprar algo de generaciones pasadas asegura que no sea más viejo que esto y que el precio salga baratísimo para que valga la pena no pagues algo de generación vieja a precio de las cosas nuevas si vas a pagar mucho compra de lo nuevo el único motivo para comprar de lo viejo es pagar poco si mientras más alta es la letra y el número que identifica el modelo del chipset la placa tendrá más cosas más capacidad de overclock más carriles pci express mejores puertos usb más cantidad de puertos sata los modelos de amd con la letra e tienen aún más conectividad que los que no tienen la letra e más puerto más cosas que se yo mejor más pci más cosas al final son estos cuatro grupos intel nuevo intel viejo amd nuevo amd viejo y dependiendo del procesador que prefieras podrás elegir alguna placa madre de su socket también hay placas que aún siendo de la misma marca y teniendo el mismo chipset vienen con mejores materiales con más fases de alimentación características de diagnóstico funciones para hacer overclock extremo hay distintas gamas de placas aunque sean del mismo chipset otras tienen por ejemplo circuitos de audio independientes con condensadores especiales para cada canal o también puede ser que vengan con distintas tarjetas de red yo recomiendo en todos los casos tener una placa con wifi porque aunque prefiramos la red cableada también recomiendo usar la red cableada una placa con wifi te da muchas ventajas te permite tener bluetooth y utilizar aplicaciones como el quick share de google y llegamos hasta aquí estos son los modelos disponibles para comprar divididos en cuatro grupos por tu atención muchas gracias continuamos en comentarios